palabras de pablo lozano qué bueno decir lo tiene al medralejo tiene un club que es una familia y son una piña aquí la verdad que han demostrado apoyar a su equipo en gran ambiente y aplaudir y Bien, ahora Juanjo, muy bien. Está disputando Juanjo, va a pelear hasta el final, sin duda. Él le dio bien ese saque de revés, que es mortífero de Juan Bautista. Se lo voy a copiar. ¿Qué han sacado ahora? Espérate que aquí hay un error. 10-4. ¡Joder, qué bonito lo hizo! Vamos a verlo. Y se lleva el set. ¿Cómo le buscó allí? ¡Gracias! Gracias. 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 bien juanjo ese ataque paralelo sigue activo así tiene que seguir qué desastre esto está mal 17 para juan bautista tiene el set a puntito la estima juanjo pues comienza esto con 2-0 ya saque juanjo corta bien esa bola qué bonito eso que ha hecho juanjo vamos a verlo wow impresionante bueno recorta juanjo 3-2 bien ahora ese paralelo de juan bautista 4-2 momento toalla de juanjo que intenta pensar en alternativas darle la vuelta a esto de momento 2-4 abajo esa cámara está fuera de cuadro bien ahora juanjo 5-4 ahora para juan bautista muy bien juanjo ahora muy bien juanjo qué lástima porque estaba bien pensado a levantar esa bola demasiado hacia arriba bien juanjo ahora empata 6 sacando rédito de sus saques un momento toalla 12 puntos cada suma de un múltiplo de 6 el jugador puede ir empate a 7 qué lástima salió por el borde de la mesa pero estaba con muy buena intención 9-7 para juan bautista y se lleva el partido 11-7 4-2 para almendralejo y ahora sí se lleva en el global y ahora sí por lo que sí no 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 no